Nos encontramos en la fábrica de cervezas Filser, y dicen que es la mejor cerveza del mundo. Es una probeta y de esa probeta se expande un litro y medio. Nos elaboramos de la cebada a la malta. Dos días la dejamos mojar, cinco días germinar y luego la secamos. Y de una cosecha a otra crecen tanto. Sí, hasta ocho metros. Aquí estamos en la sala de cocción moderna. Estamos recorriendo las últimas bodegas. Es una maravilla, toda una experiencia. Las bodegas eran una parte muy importante para la fermentación y reposo de nuestras cervezas. Por eso empezamos a construir las bodegas en el mismo año en que empezamos a construir toda la fábrica, en 1838. ¡Vamos a tomar cerveza! Sin filtrar y sin pasteurizar. Esto no se encuentra en ningún bar. Es un lugar. Bueno, amigos, vamos a comer con cerveza. ¡Vamos a tomar cerveza! ¡Vamos a tomar cerveza!